Lo que quiero hacer es trazar un recorrido, mirándolo desde ahora, de los 200 años desde la independencia, desde la Revolución de Mayo barra independencia en el 16, hasta nuestros días, mejor dicho hasta mediados del siglo XX y me extiendo un poco hasta fin del siglo XX, sobre el tránsito de una organización política que se basó en la forma republicana de gobierno, y que construyó la nación a partir de la idea de república, es decir, somos los que pensamos políticamente en la soberanía popular, en una serie de reglas que están plasmadas en la Constitución, es decir, un pacto político que funda la república y que hace que la idea de nación se asocie a la idea de comunidad política basada en lazos de pacto constitucional, a una idea de nación, que es la que va a aparecer en el siglo XX, más fundada sobre lo cultural, sobre las tradiciones, sobre la lengua, la raza, la religión, etcétera, que se va como desprendiendo del pacto político que fue lo que unió a la nación en el siglo XIX para convertirse mucho más en una unidad cultural y sobre eso fundar la unidad de la comunidad.